Un abrazo para los Área Restringida Rock TV, ahora vas a ver... Hoy justamente tuve una pequeña discusión por mail con alguien que decía que por ahí las notas más grandes de la banda más grande se dan a los medios más grandes también y la discusión era esa, pero ¿cuál es el criterio de medios más grandes si todos aportan a la causa? Pero hay que ver quién piensa cuál es la banda más grande también, porque para nosotros Boycott es una banda grande, así que no sé, la que está de moda será la banda grande. Y depende de qué punto de vista lo tomen, es como... Según los gordos que tenga la banda. Entonces Boycott... Boycott y escape, entonces... Cinco gordos, eso me gusta mucho, es una banda más grande. ¿Qué tal? Radio Restringida Rock TV, para Crivo, para todos los amigos de Matanza Radio Donel, les habla Silo Pertuz y sigan escuchando esta buena música. Chau papá. Bueno, darles las gracias y bueno que nos conoceremos en el concierto y muchas gracias por cernos también su espacio también. Y a los asesinos de cereales que son muy amigos míos. Amigos, claro. También tiene otro groso. Y los asesinos de cereales son todos grosos. ¡Ojo! Pero hay uno que tiene una pollera mío que es groso. Y ese es Diego, seguro. Diego. Amigo Diego, sí señor. Hey kids, soy CJ Ramón de The World Famous Ramones. Quiero decir congratulations a TV Area Restringida. Y si nuevamente te preguntás cómo te llama este programa, somos Área Restringida Rock TV. Vamos en vivo los jueves de 20 a 22 horas por matanzaradionet.com.ar. También pueden ver la repetición los lunes a partir de las 13 horas. Así que si te comes desde la una hasta las tres de la tarde, tranquilo. Bueno, si tu jefe no te dice nada, puedes verlo entero. Si no, dentro de unos días vamos a estar subiendo el primer programa que fue el jueves pasado. Y el día de hoy vamos a estar subiéndolo a YouTube. Así que seguramente lo van a poder ver algunos pedacitos por Facebook. Adelantamos. Y después vamos a ir subiendo cada programa a YouTube. Como hace todo el mundo para que lo puedan ver en cualquier momento de sus vidas. Hola, Área Restringida, PIL, vocalista de PIL. Un saludo grande y todo el proyecto de éxito que se te concreste, creo. Ahora vamos a tener el espacio de una nota grabada la semana pasada con Mosca y Monti. Cantante y baterista de Dos Minutos. Donde nos cuentan la actualidad de Dosmi, lo que están haciendo. Y bueno, están hablando también sobre el nuevo video que estrenaron hace muy poquito. Y lo pueden ya ver en todas las redes sociales. Así que vamos a ir con la nota de Dos Minutos. Y ya nos quedan muy poquitos minutos de este segundo programa. Vamos con eso. Después de 19 años volvemos a dar la nota con Walter, ¿no? Allá en el 96 por el abasto. Y bueno, seguimos en la misma, ¿no? Está bueno, hace 28 vos y yo más o menos 18 y 19. Así que, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Monti también. Mola. Hablando, hablando y hablando. La vamos a hacer cortita para que sea. No, todo bien. Pero bueno, más que nada por el video nuevo que está. Ah, pero hace poquito que salió la semana pasada, ¿no? ¿La semana pasada? Sí, sí, sí. Está muy bueno. Y aparte está en la línea del oculto finístico, ¿no? Que te gusta tanto ahí, ¿no? Sí, está genial. La vieja época de Horacio Cabana. Sí. Lo dirigió Peco. Sí. Con otro campeón. 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 Bueno, que Pecos aparte se quedó la guitarra en el Chavis 3, ¿no? Que fue el director. Hola, soy Steve Soto de The Adolescent, CJ Ramón. Shout out de Buenos Aires, Argentina. Cervecita, ¿crees vos? Cervecita. Estaba esperando, sí, pero no. Acá tengo una. No llegaba. Estaba esperando. Estaba esperando. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Soy Sergio Rotman de Salsafonista de los Fábulos en Cadillacs. Salsafonista de mi obra. Cantante de El Centro Atterno y de Los Sedantes. Estoy acá con mi amigo Crivo. Un saludo para Área Restringida en Rock TV. ARAYども就是 viendo Evanderol estamos en track ESPAN子, ESPAN子 Cーー. ESPAN子 y ESPAN子… ESPAN子